Desmond Francis, ese era el nombre de un norteamericano que terminó siendo asesinado por quien consideraba era su mejor amigo, ya que supuestamente este lo conocía a la perfección. Eran cerca de las 10 de la mañana del pasado lunes 22 de enero del año 2024, cuando un hombre llegó a un expendio de cannabis. Tenía unas ganas inaguantables de consumir y por eso apenas abrió el negocio y su acto de presencia. Sin embargo, no fue directamente por el producto, sino que se dio tiempo para ver qué otros objetos le podían servir. Una vez terminó, pasó a la caja y pagó lo normal, pero fue al salir que lo extraordinario pasó. Y es que no había dado ni 10 pasos afuera cuando un sujeto le arrebató el par de bolsas en donde llevaba lo que había comprado. No dijo nada, solo se las quitó de las manos, por lo que el hombre pensó estaba siendo asaltado. Así que no demoró mucho y en cuestión de segundos sacó un arma de fuego que llevaba entre sus pertenencias. Con ella le disparó en al menos dos ocasiones al presunto ladrón. Más apenas cayó al suelo el presunto delincuente, el tirador notó que había algo extrañamente familiar en él. No era nadie más que Desmond Francis de 36 años de edad, uno de sus mejores amigos. Al parecer solamente había tratado de hacerle una broma, pues incluso se estaba riendo hasta antes de ser baleado. Por ello, apenas se percató del malentendido, el agresor llamó a los servicios de emergencia 911. Acabo de dispararle a un mejor amigo por error, fue lo que le dijo a la operadora. Al mismo tiempo en que le decía a Francis, no sabía que eras tú, lo siento mucho de verdad. Hasta el lugar ubicado en la ciudad estadounidense de Brooklyn, en Nueva York, llegaron elementos de la ley y el orden, quienes solo se encontraron con la víctima, la cual todavía tenía signos vitales. De modo que Desmond fue trasladado por paramédicos a un hospital cercano para intentar salvarle la vida. Lamentablemente, en el nosocomio, éste perdió la vida a causa de un paro cardíaco, producto de las heridas que tenían el pecho. Porque sí, su amigo no le había dado en la espalda, sino de frente. Lo que ponía en duda lo que había dicho por llamada, de que todo se había tratado de una confusión. En la escena del crimen, oficiales entrevistaron a supuestos testigos, los que aseguraron el tirador se había quedado con Francis para consolarlo. Se había marchado poco antes de llegar las patrullas, ya que, se dijo, había escuchado las sirenas. Mas no lo hizo solo, se llevó las dos bolsas con el cannabis y los productos que había comprado. A la fecha, el presunto responsable no se ha entregado a la policía y tampoco se le ha detenido. De manera que, resulta aún menos creíble que disparara a su amigo por equivocación, aunque haya estado bajo los influjos del alcohol o alguna sustancia. Al menos, claro, que esté escondido por temor de ir a prisión y pasar el resto de su vida tras las rejas. De los últimos detalles que se conocen respecto a esta historia, es que Desmond vivía con su madre a solo unas cuadras de donde fue privado de la vida. Pero, no solo eso, sino que también tenía una hija de tan solo 4 añitos de edad a la que dejó huérfana. De acuerdo con Vivian Phillips, tía de Francis, que en paz descanse, este tenía la idea de iniciar su propia empresa de transporte. Meta que, poco a poco estaba cumpliendo, pues ya se había hecho de dos camiones e iba por más. Por desgracia, los sueños y aspiraciones de Desmond se vieron truncados por un supuesto error. Desde la legislación de esta hierbita de la felicidad en Nueva York, para que te des una idea, que fue en el año 2021, las tiendas de fumadores se han convertido en escenarios de robos y homicidios, como el de la historia de este video. Lo que ha creado no solo un ambiente de inseguridad, sino también un olor a hierba quemada que nunca se va. Pero parece que esto poco o nada les importa a las autoridades, ya que el mercado que abarca hasta 4.200 millones de dólares, es demasiado grande como para ignorarlo o echarse para atrás con las leyes. Que por cierto, Nueva York se convirtió en el 15º estado norteamericano en dar el paso de la legislación de cannabis. Y siempre y cuando cualquier ciudadano porte 85 gramos o 3 onzas en el bolsillo, no estará en problema. Claro, de igual manera, solo se puede fumar en lugares donde se permita el uso del tabaco. Los únicos lugares prohibidos son colegios, puestos de trabajo o interiores de vehículos.